Ya sabes cómo es la industria, rara vez tiene término medio. Tras la sequía de juegos de tenis, ahora nos llegan todos a la vez, y con los dos simuladores aparte, Nintendo hace lo que mejor se le da con Mario Tennis Aces. Mario Tennis Aces es un arcade de tenis en el que encontramos todo lo que podemos extraer de este deporte pasado por el filtro del fontanero. Partidos repletos de acción y habilidades mágicas para dar mayor dinamismo y complejidad a la jugabilidad. Y todo bastante bien medido y equilibrado. Las mecánicas básicas jugables se ven aderezadas con poderes que nos permiten alcanzar pelotas imposibles, realizar golpes especiales o golpes ultra especiales, siempre y cuando tengamos la suficiente energía. Esa energía, dicho sea de paso, se consigue realizando golpes cargados, que también imprimirán más velocidad o efecto a la bola. Esta idea potencia el jugar como en la vida real, moviéndose por la pista para anticiparnos al golpe del rival y, en este caso, poder cargar el golpe. La energía es esencial y nos permitirá también ralentizar el tiempo para poder llegar a bolas fuera de nuestro alcance. La única manera de devolver los golpes especiales sin que nos dañen o rompan nuestra raqueta es devolver la pelota con un raquetazo en el momento justo y ralentizar el tiempo nos facilita sincronizar el impacto. Y aunque la energía facilita las cosas, todos los golpes pueden devolverse sin ella, fomentando que siempre haya un mínimo de posibilidad para el jugador. Los partidos nos han parecido muy emocionantes y divertidos. La idea de que nuestra raqueta solo puede recibir un determinado número de golpes especiales y que nos descalifiquen si se nos rompe, esto es opcional, nos obliga a tomar solo los riesgos necesarios, propiciando unos finales de partidos muy intensos. Si lo vuestro es el tenis sin magia, también tenemos un modo para jugar así. El control es excelente y responde genial, con diferentes tipos de jugadores para adaptarse a nuestro estilo, y aún sin magia nos parece una jugabilidad muy sólida. Obviamente no es un simulador, así que no esperéis que cambie de registro por completo, pero sí que es un cambio notable. Ahora, para cambio el del modo realista. Mario Tennis Aces nos permite jugarlo con los Joy-Con imitando el movimiento de una raqueta, y así es otro juego. En este modo pasa a ser un juego mucho más exigente, donde el timing se vuelve mucho más importante, y hasta podemos pedir el ojo de halcón para discutir un punto. Lejos de simplemente adaptar la respuesta de los botones al control por movimiento, la jugabilidad cambia por completo, y la verdad es que nos ha encantado. Mario Tennis Aces nos ofrece un modo principal, llamado aventura, en el que tenemos que realizar una serie de pruebas y jugar una serie de partidos para recuperar una serie de cristales y reactivar una raqueta mística para rescatar a Luigi. La historia no es nada especial, pero sirve de nexo de unión para crear una aventura muy entretenida y variada, llena de pruebas y minijuegos muy variados que hacen que el tiempo se nos pase volando. Es una pena que no se haya hecho un esfuerzo por extender más la campaña, porque nos ha durado un par de tardes. La duración también variará en función de la habilidad de cada uno, y si bien es cierto que tiene un par de pruebas con cierto pico de dificultad, se puede completar sin demasiados problemas con el jugador medio. Aparte tenemos tres torneos de tres partidos cada uno en el que ganar sus tres trofeos correspondientes. Luego, por supuesto, todas las opciones del modo libre que queramos para jugar a nuestro gusto, ya sea partidos individuales, dobles, realistas o con todo tipo de locuras pasando en la pista. Pero ahí se queda la cosa. Se echa de menos algún modo con mayor complejidad o progresión, o torneos más complicados a lo Mario Kart. Nintendo ya ha anunciado que va a lanzar más personajes jugables, y esperemos que más escenarios, y ojalá amplíe los torneos con nuevas copas y, ojalá, añada opciones de personalización para desbloquear que los mantengan enganchados. Por hacer una pequeña reseña del audiovisual, comentar que, tal y como veis en las imágenes, Mario Tennis 6S se ve muy bien y a 60 imágenes por segundo. Sí creemos que se podría haber hecho un esfuerzo por aprovechar más la consola, con algunos personajes y escenarios más inspirados y detallados que otros. La presentación es genial, eso sí, con Toads que comentan los partidos y textos y voces, aunque haya pocas en castellano. Como os podéis imaginar, los modos multijugador locales funcionan genial, pero después de la muy mejorable beta que pudimos probar, queríamos asegurarnos de que el online funcionaba en condiciones. Y lo cierto es que lo hace. Sigue habiendo misteriosas bajadas en la calidad de la conexión durante algunos partidos, pero no vamos a volver a estar en terribles ventajas si estas suceden durante el saque del rival. El online funciona tal y como se espera, y a poco que nuestro rival tenga una conexión decente, vamos a jugar perfectamente bien. Eso sí, Nintendo sigue en 2008 en lo que respecta a las posibilidades online, no permitiéndonos jugar torneos clasificatorios a dobles, limitando muchísimo las opciones, sin posibilidad de invitar amigos. Un pequeño desastre que no van a poder justificar con un servicio de pago. Mario Tennis es un gran juego de tenis, con una jugabilidad a prueba de bombas y ese diseño tan Nintendo gracias al cual todo el mundo puede divertirse. Tanto si quieres jugar un poco sin complicaciones o si quieres dominar la experiencia. La principal pega es que se nos ha quedado un tanto escaso de contenido, con un modo historia no demasiado largo y tan solo 3 torneos. Al menos ya se ha anunciado que Nintendo añadirá contenido de manera gratuita, así que solo falta ver cuánto tienen preparado. Tenemos muchas opciones para jugar libremente como queramos, con mando tradicional o con control por movimiento, y os recordamos que con los Joy-Con es prácticamente otro juego, solos, con amigos y a través de internet. Es divertidísimo y si vais a darle caña al multijugador, ya sea local u online, tendréis muchas, muchas horas de diversión en vuestra Switch. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!